Hoy en este nuevo episodio les voy a contar una anécdota así como se las conté en otro episodio Esta anécdota ahora va a ser de la vez en la que conocí a Margot Robbie Cuando vino a un tour de prensa acá en la Ciudad de México, no al último, el año pasado que fue el de Barbie Sino en 2020, antes de la pandemia, que fue para la película The Birds of Prey, de Aves de Presa De esta película del ahora extinto, digámoslo así, universo de DC, el DCEU Por esta película vino a la Ciudad de México y pues les voy a contar cómo fue mi experiencia, un poquito cómo lo viví Y pues sí, cómo fue esta forma en la que conocí a mi actriz favorita Y les voy a contar un poquito de eso y además también les voy a contar Este, ya tuve la oportunidad de ver Twisters, de ver Tornados, la secuela de la película Twister Y vaya, pues me gustó muchísimo y les voy a platicar igual un poquito de ella después de la anécdota Entonces va a ser un episodio corto pero va a ser un episodio doble Entonces pues era 2020 Era 2020, literal como dos meses antes de que empezara la pandemia Ya a finales del 2019 yo ya había escuchado como rumores de que tal vez iba a venir Margot Robbie Por la nueva película de DC que ya iba a salir, que iba a salir en febrero de hecho Y entonces como que ya había rumores de que tal vez hacía algo Y bueno yo en ese entonces estaba en mis primeros semestres de comunicación Yo soy comunicólogo Y pues ya justo en 2020 yo ya estaba interesado Pues yo ya quería empezar con mi carrera laboral Entonces estaba buscando oportunidades en medios Encontré una oportunidad para colaborar en un medio digital Y pues si entré justo en enero del 2020 Pero bueno ahí todavía no Obviamente pues no tenía la experiencia ni todo para pues ir a cubrir eventos grandes Estaba trabajando en otras capacidades, estaba empezando a aprender Y entonces ya pues viene esta oportunidad Y como estaban planeando pues de cierta forma O sea era una alfombra roja, sí una premiere Pero pues era un fan event también Entonces obviamente varias Pues sí, varios medios, varias páginas sacaron sus trivias Todo para que la gente pudiera asistir a Para que los fans pudieran asistir a esta premiere, a estos eventos Y entonces una de las más importantes en México Que es de los 40 Que es de película que hoy en día ya se llama de estreno Este pues lanzó una de las más importantes Y pues su dinámica consistía en muchas cosas Entre ellas obviamente escuchar el programa Y el programa de radio Y pues ahí iban a lanzar una pregunta en cualquier momento del día Y los primeros en responderla Eran los ganadores Y aparte pues eran Estos tipos de boletos eran para unos lugares Pues sí, muy privilegiados dentro de la alfombra O sea eran, pues sí, digamos Eran boletos exclusivos, accesos exclusivos Entonces pues ahí me tenía pegado Para, y atento Con la pantalla pegada a la cabeza todo el tiempo Para poder, para poder ganar Porque pues yo decía Ay, es que sí Este, pues yo quiero conocer a Margot Robbie Porque pues sí, es mi actriz favorita O sea yo, un poco de contexto Yo, el trabajo de Margot Robbie Lo empecé a seguir desde chiquito Porque vi una serie que se llamaba Pan Am Y pues ahí fue donde Pues por primera vez vi su trabajo Y pues me gustó mucho Y ya cuando empecé como a A desarrollar mis gustos Ya fue cuando empecé A decir, ah bueno es que este tal Es mi actor favorito Que en este caso es Kristen Bell Y pues mi actor favorito es Margot Robbie Porque me encanta lo que hace en Pan Am Y ya después Pues obviamente trabajó poco después de eso Con Martin Scorsese En El Lobo de Wall Street Entonces pues también Imagínate, o sea Trabajó con él a los 22 años Cuando tenía 22 años Entonces imagínate Pues todo el talento Todo lo que tenía para trabajar con Martin Scorsese Y pues a esa edad Y obviamente pues El Lobo de Wall Street Fue lo que Pues le fue la película Que la catapultó a la fama Entonces Pues ya Yo desde ahí ya pues empecé a seguir su carrera Y todo Y ya otra vez Flash Forward Hasta el 2020 Que ya Que ya viene Esta Premiere Entonces pues ahí me tienes participando Porque si Pues yo si la quería conocer Quería Pues conseguir una foto Que me firmara algo O sea Un mínimo Solo verla Aunque Aunque fuera así Así Tan cerquita Y ya Entonces participé Y si fui de los primeros En En ganar Y me mandan el mensaje Que felicidades Ganaste Pásame estos datos Este Y te paso los datos Para Donde va a ser la Premiere Los accesos Y todo Y ya Entonces ya llegó el día Y pues Ahora sí que Y si Si estás escuchando esto Mi buen Chris El buen Christian Que es un amigo que Un gran amigo Que me ha acompañado A muchísimas Premiers Y justo de O sea de hecho Ya ahí Ya habíamos ido A varias Cuando fue esto Y Y pues ya Igual Pues lo había Lo había invitado a varias Y le dije Oye pues quieres ir conmigo Me puedes acompañar Y ya pues Si fuimos Si me acompañó Y pues algo me decía Así Que Tenía Que llegar muy temprano Algo me lo decía Algo Una vocecita interior Me decía Tienes que llegar muy temprano Porque Si llegas muy temprano Si vas a conseguir Todo lo que te proponías hoy Entonces le digo Oye no Pues nos vemos en este lugar A tal hora va Y ya pues Nos Nos fuimos Nos fuimos ahí Y ya pues Llegamos a una fila Y ya habían varias personas Adelante Y yo ya tenía miedo Y yo de No voy a conseguir foto No la voy a poder ver De tan cerca No me No me va Este Pues si no me va No la voy a poder conocer No me va a poder firmar nada Y Pues no O sea Si había mucha gente Y nos Ahí los mismos fans Se encargaron Como de enumerar Los que íbamos Llegando O sea no me acuerdo Pero estábamos Como por Los setentas Ochentas De Los que llegamos Y Pues Me acuerdo que Pues estuvimos esperando mucho A que dieran el acceso Incluso ya cuando llegaron Había Había como una zona Y pues todas las personas Estaban ahí Y justo cuando Llegaron Porque además de Que vino Margot Robbie También vino Mary Elizabeth Winstead Que igual era Otra actriz que me gustaba mucho Porque Hay una película Que se llama Scott Pilgrim Que es una película Que me encanta Y que a mucha gente Le encanta Y entonces Pues ahí sale Mary Elizabeth Winstead Con el ya icónico Personaje de Ramona Flowers Entonces pues también Era de Ay pues igual Pues conocerla A ella Pues igual es Una actriz que me gusta Mucho su trabajo Y pues Ahí ya Yo llevaba Mi blu-ray De De Hay Tonya Para que me lo firmara Me lo firmara Margot Robbie Lleva mi blu-ray De Scott Pilgrim Para que me lo firmara Mary Elizabeth Winstead Y también vino Journey Smollett-Bell Que interpretó A Black Canary En Birds of Prey Y pues de ella De ella Sin la verdad No conocía su trabajo Ni nada Pero pues llevaba Una revista De DC Para Pues que me la firmara Por si se daba La oportunidad Y entonces Pues ya Ahora si que Pues llegaron Y pues los que estaban ahí Si consiguieron fotos Y firmas Y entonces ya Internamente Me empecé a preocupar De ay no voy a conseguir No voy a conseguir Pero ya una vez Que nos dieron el acceso A la que Le doy el acceso Le enseño el mensaje Que me Que me dijeron Y dije Ah es que yo gané Yo gané con los 40 Y me dijeron que Este Pues eran Boletos especiales Con un lugar especial Pero si si O sea vas a Vas a poder entrar antes Este Y vas a estar En estos lugares Y entonces ya Cuando entramos Nos estaban poniendo Donde En un lugar Donde ya había gente Hasta adelante Entonces dije No O sea Eso no No se va a poder Nada Entonces veo Que del otro lado Que igual por ahí Iban a pasar Todavía no estaban Dejando meterse A gente ahí Y entonces le digo A la de seguridad Oye es que mira Pues tengo Estos boletos Y pues ahí no hay nadie Crees que puedas Preguntar Si Si nos dejan Ponernos ahí Entonces me dijo A ver espérame Te voy a preguntar Y me dijo Si 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 Y ya les vamos A dar acceso ahí Si si puedes Ponerte ahí Y entonces ya Pues estábamos Hasta adelante Entonces ya Entonces ya era Un hecho Que De que Conseguíamos algo Conseguíamos algo Cris y yo Y Pues ya Entonces Pues ya Empezó la premier Y los Conductores de la premier No me acuerdo Ahorita Quien Quien fue el conductor Pero la conductora Fue Carla Medina Que Carla Medina Para los que Son de mi generación Pues muchos De nosotros En México Crecimos Viéndola a ella Si veían la tele Obviamente En un programa Que se llamaba Zapping Zone En Disney Channel Y pues yo era Super fan de este programa Entonces además También Pues la pude conocer A ella Y pues me sentía Como un niñito O sea estaba En ese Entonces Tenía 22 años En el 2020 Y pues Para mí Estaba regresando A mi infancia Era de No De esas Tardes que veía Zapping Zone Y si yo fui uno De los muchísimos niños Que por más que Marcábamos El teléfono Nunca participábamos En En el programa Para ganar los premios Que daban En Zapping Zone Entonces pues también Me sentí como niño Otra vez en esa parte Y ya pues llegó la Empezó la premier Y todo Y entonces ya Pues Chris y yo Chris también traía Cosas para firmar Ya estamos preparados Y entonces ya Pues ya llega el momento Primero Pasó con nosotros La actriz De Black Canary Jornie Smollett-Bell También pues hubo fotos Y nos firmó Luego Ya pasó Mary Elizabeth Winstead Este Que Pues igual Tanto a Chris Y a mí Nos firmó Nuestros Blu-rays De Scott Pilgrim Y Y también El buen Chris Si estás escuchando esto Él Él es fan Igual como yo De Scott Pilgrim Muy fan Entonces pues Sí Sí estuvo muy Muy padre Conocer a A Ramona Flowers Y Pues nada O sea fue Estuvo muy padre Además Lo más gracioso Es que Bueno yo Traía un Yo traía mi Mi Galaxy Y pues Si han visto Luego fotos De que Es Luego es Complicado Con un Samsung Tomar fotos O videos Desde el botón Entonces Ahí están Le paso mi celular A Mary Elizabeth Winstead Iba a tomar una foto Pero Estuvo tomando un video Y su reacción Es oro La reacción la tengo En Instagram De como Como actúa Pensó que estaba tomando Una foto Con el teléfono de Chris Y tomó foto Entonces ya Ahí tuvimos nuestra foto Y además tuvimos un video De este momento Y Y pues le Le pude decir Que Me gustaba mucho Scott Pilgrim Que de verdad Era una película Que amaba Que amo Y pues fue muy Muy linda Fue muy agradecida Y pues yo creo que También es una de las actrices Más lindas Que he conocido Que de verdad Se tomó su tiempo Para con todos Los que estaban ahí Y pues cuando hacen eso Se agradece Porque ya me han tocado En otras alfombras Yendo a trabajar Y también como fan Que Que el talento No se comporta De la mejor forma Y Luego ni les da Tiempo a los fans O de plano Les dan muy poquito Si hay veces Que se tienen que apurar Y también los mismos De PR Los apuran O los de seguridad Entonces También está ese factor Obviamente Pero pues hay veces Que Cuando no les hacen eso Aún así Se comportan De muy mala gana Y pues Si es feo Que Que ver Ver esas situaciones Vaya Hay más Que lo hagan Con sus fans Y bueno Entonces ya llegó El momento Ya Margot Robbie Estaba Ya estaba por pasar Y ahora si Yo creo que Ese fue El momento Que he estado Más Como se dice Starstruck En mi vida O sea que no Si no me la podía creer Estaba Digo Es que Voy a conocer Mi actriz favorita Y tenía en mente Lo que le iba a decir O sea ya lo tenía en mente Ya lo tenía preparado Y entonces ya se va acercando Y ya pues yo Tanto Chris y yo Preparamos Este Nuestros celulares Para que nos firmara Y todo Entonces ya llega Con nosotros Y yo le empiezo A platicar No es que Obviamente en inglés Pero se lo digo Y un poco Obviamente nervioso Porque pues era Fue como de mis Primeras alfombras rojas Grandes Y que en verdad Tenía Al talento Literal O sea Enfrentito Entonces si me puse Un poco nervioso Pero le pude decir Oye es que Pues eres mi actriz favorita De verdad me gusta mucho Todo el trabajo Que estás haciendo O sea Tuvimos una plática De 15 a 20 segundos Pero ella fue Súper linda Fue La verdad Súper También Muy agradecida Y si me O sea no me dio el avión Si me Me dio réplica Entonces O sea les digo Fue muy linda Y aparte igual Si lo voy a decir Este O sea Si creen Si la han visto en fotos Y dicen que Margot Robbie Está muy bonita O sea En serio En personas Todavía más Y Pues si Estaba como Starstruck Pero le pude decir todo Le pude decir Este eso Y también le dije Ay mira pues Daytonia Es una película Que me encanta Y ya me firmó El blu-ray de Daytonia Que si han visto En mis videos De las entrevistas Cuando si Vaya si Tenemos Las cámaras prendidas En el librero Que sale atrás Ahí tengo Pues todos los blu-rays Que me han firmado Y obviamente Ahí está El de Daytonia Con Margot Robbie También el de Scott Pilgrim Con Mary Elizabeth Winstead Entonces pues les digo Fue súper linda Fue muy agresiva Este también Se tomó fotos Con nosotros Y luego también Hizo lo mismo Agarró mi Samsung Y picó un botón Y empezó a grabar un video Y también su reacción Fue súper tierna Y también Es igual la tengo En mi Instagram Esa reacción Y pues la verdad Fue un momento Muy bonito Un momento que Durante En el que estaba pasando No me había caído al 20 O sea no me había caído al 20 Que ya había conocido A Margot's Favorita Que pude platicar con ella Que fuera De 15 a 20 segundos Y pues les digo Ahí apenas iba a empezar A trabajar en medios Obviamente no sabía Las otras experiencias Que iba a tener Pero O sea ese fue como Mi primer acercamiento Y fue un momento Muy padre Y ha sido uno De mis mejores momentos Como Como cinéfilo Como fan En En una alfombra roja También ha sido De mis momentos favoritos Y Pues entonces Pasó todo eso Ya después de que pasó Y ya iba a empezar La película Pues está Chris y yo Estamos platicando Y Pues sí O sea ahí Ya apenas me cayó El 20 De Ah pasó esto O sea viendo las fotos O sea teniendo También las cosas Firmadas en mi mano Y De verdad fue Un momento Muy padre Un momento De mucha felicidad Para mí Y sí Definitivamente Como Como cinéfilo Uno de mis mejores momentos Y Pues fue algo Muy padre Y Bueno Chris no está de acuerdo Con esto Pero A mí sí me gusta La película Fue algo diferente En ese momento Para lo que estaba Haciendo DC Entonces Eso yo lo aprecié Y Pues fue algo Muy diferente Que me gustó mucho Pero Lo único malo Ahora sí que Para mí Viendo la película Fue que El lugar donde la vimos La sala de proyección Estaba horrible Incómoda Y el sonido Estaba fatal Entonces Pues también Pues quieran o no Eso también arruina Las experiencias Eso arruina todo Y Pues fuera de eso La verdad Una Una experiencia De 10 Y Es un día que tengo Muy Muy pegada En mi memoria Y Pues sí Así fue Y esa fue Mi historia De cómo conocí A mi actriz Favorita De cómo conocí A Margot Robbie Y cómo fue Esta experiencia Y bueno Para finalizar Ahora sí Les voy a platicar Un poquito De Twisters De Tornados Protagonizada Por Daisy Edgar Jones Por Glenn Powell Y por Anthony Ramos Que por cierto Anthony Ramos Lo pude entrevistar El año pasado Que vino por Transformers Rise of the Beast Que bien La película No es muy buena No es buena Pero Pues me gustó Hacer esa entrevista A pesar que me la Me la cortaron Por culpa De una persona Que a pesar Que sabe Que solo tenemos En las alfombas rojas Solo tenemos Poquito tiempo Para Pues para hacer Nuestra chamba Pues esta persona Tomó más tiempo De eso Y Ahí sí Hubo muy mala Organización Y me enojó Que los de PR No le dijeron Nada a esta persona Y pues a mí Me cortaron Mi entrevista Por eso Pero bueno La pude hacer Y pues bueno Me desvío un poco Perdón Pues Anthony Ramos Sale en esta película Pero aquí los Ahora sí Los que se llevan La película Los pesos pesados Son Daisy Edgar Jones Y Glenn Powell Que bueno Daisy Edgar Jones Tal vez para muchas personas No es una actriz Tan conocida Este Para otros Para los que hemos visto Normal People Esta serie Que también protagoniza Paul Mescal Sabemos de Lo buena que es esta serie Lo Lo que te destroza Emocionalmente Esta serie Pero es una muy buena serie Y pues Aquí yo la Como muchos La conocí Y desde ahí Seguió mucho su trabajo Y es una muy buena actriz Entonces yo estaba emocionado Que ella iba a ser La protagonista De De la secuela De Twister Y Pues ya viendo Viendo la película Definitivamente Ella y Glenn Powell O sea Tienen Tienen una química Impresionante Ven ese dicho Que luego dicen Que ya no hay Estrellas de cine Movie stars are gone Que Pues que ya no Que ya no es como antes Que por ejemplo En los noventas Que si tenías A varias Estrellas de cine Aunque yo no he estado Muy de acuerdo Con eso la verdad Porque Pues si hay Hoy en día Tenemos Yo siento todavía Muchas estrellas de cine Incluso Este con la Vaya con los Actores Jóvenes Que son de mi Generación Por ejemplo O sea ya sea Anthony Motechia Lamed Ya sea Florence Pugh Ya sea Austin Butler En este caso Daisy Edgar Jones E incluso a Glenn Powell Lo meten en esta Categoría Yo siento que Si tenemos Como movie stars En la actualidad Pero bueno Con esta película Demuestran que Efectivamente Si las tenemos Porque de verdad Tienen una química Impresionante Estos dos Es una película O sea obviamente No es la película Más perfecta del mundo Pero les puedo dar Un ejemplo O sea esta película Es como el El Top Gun Maverick De este año O sea que me refiero a eso Un blockbuster Que como blockbuster Es excelente O sea que te entretiene Que sabes que no es La mejor película del mundo Ni la que tiene Más coherencia Pero que de principio A fin Estás Al filo de la butaca Y que la estás disfrutando Que dices La quiero volver a ver La quiero volver a ver O sea una película Que te Que te divierte mucho O sea lo que Un buen blockbuster Puedes llegar a ser Y aparte que técnicamente Es una película Muy buena Salvo que el CGI Por muchas veces Se ve hecha fima Pero muy muy chafa Pero bueno Tampoco es como que Esperaba el mejor Pero mínimo Lo que importa Que son los tornados Eso si se ve bien Eso si se ve Espectacular Y Pues es algo que Que me gustó mucho Me gustó mucho Esta película Además de Justo Los actores Eh Maybe la historia No Si no es la mejor Y tiene varios clichés Incluso también tiene Denunciadas Incoherencias Científicas Diría yo Vaya Obviamente no soy El más experto En cosas Meteorológicas Pero pues si hay Ni científicas Pero hay unas cosas Que hasta una persona Pues que no sabe De ciencia Puede decir Oye Pues como que Esto no creo Que sea posible Y pues esta película Sufre de eso Pero aún así Es muy entretenida Y tiene Tiene cosas muy divertidas Tiene cosas muy estresantes O sea de verdad Tiene dos escenas Que a mi me estresaron Mucho Pero mucho Mucho Y Pues O sea es una película Que en serio Si pueden ir a un A una sala de IMAX Vayan a ver Una sala de IMAX Porque el sonido Es impresionante En estas salas Y esta película Visualmente Se lo merece Quizá Sufre del síndrome De De paleta Del color blanda De paleta De color grisácea Que no tiene vida Que no Que no se siente viva Si sufre de eso Pero Aún así La fotografía es buena Y bueno Si la pueden ver En una sala IMAX Neta Es como se tiene que ver Esta película O si no esta película Si es de las que se tiene que ver En estas salas de 4DX Porque Esta Si es el tipo de película Que Esas salas están hechas Para Para esto Y pues Si La película Bueno Al día De hoy Que estoy Grabando esto Todavía no sale Pero Estará disponible El 11 De julio Para que ya la puedan ir a ver La verdad Es una película muy buena Para mi Es el Digamos Justo El blockbuster De verano perfecto Para este año O sea no Creo que vaya a ver Otra película mejor De blockbuster De verano Este Que Que está la verdad Y Pues espero 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 que le vaya Muy bien en taquilla Porque es una muy buena Película El director Lee Isaac Chung Fue el director De Minari Que es una película Hermosa Y aparte También aquí En esta película La historia Es de Joseph Kocinski Justo el director De Top Gun Maverick Y aparte El director De la infravaloradísima Tron Legacy Entonces Es Es un cineasta Que me gusta mucho Y que también Lo puse a conocer En el 2022 Y pues si Es algo muy Es una película Muy buena Y se las recomiendo Ampliamente Que la vayan a ver Ahorita en el cine Hay muchas opciones Afortunadamente Si no quieren ver Este tipo de película La semana pasada Les platiqué Un poquito de Maxine También Maxine La pueden ir a ver Y justo Bueno ya di Las que son Las 10 mejores películas Para mí Hasta ahorita Del año Y yo Honestamente Si metería a Twisters En mi Top 10 personal Porque Me la pasé muy bien Me gustó mucho Esta película Tiene muchas cosas buenas Más que malas Y para mí Incluso Supera por mucho A la película original Y eso que la película Original Es una película Que me gusta mucho Y bueno pues Eso fue todo Por el capítulo 2 Muchísimas gracias Por haberme escuchado Si llegaron hasta aquí Y pues nos vemos Nos escuchamos Hasta la próxima